Muy buenas a todos familia y bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad del mercado en el cual vamos a ver cómo se podrían comportar Bitcoin y el resto de altcoins que seguimos en el canal durante el mes de agosto. Aparte de esto, quiero implementar una novedad y es que me gustaría empezar a hacer futuros con vosotros. Lo que vamos a ver no es una señal ni mucho menos, simplemente voy a meter un poquito de capital en futuros y vamos a ir viendo posibles operaciones y ver si somos capaces de crecer esa cuenta. Voy a meter simplemente 50 dólares y el objetivo va a ser intentar llegar a 500. Esto no son señales de trading ni mucho menos, simplemente es para que veáis cómo analizo, cómo la vamos subiendo y oye, si a alguien le interesa y quiere empezar, pues puede seguirlo. Pero yo no soy aquí el mejor trader del mundo ni nada por el estilo, ni las operaciones que vamos a ver tienen por qué ir bien. La intención es que sí, sí, pero puede pasar de todo en el mercado y ya os digo que tampoco yo soy un super trader profesional como para que las operaciones que vayamos a ver vayan bien. Ah, yo enseño el análisis, ¿qué os mola? Pues le podéis dar caña. ¿Qué no os mola? Pues no pasa nada e incluso sería guay si me dejáis vuestra opinión en los comentarios y así vemos qué otro tipo de análisis podemos hacer o qué otras oportunidades sería guay. Además, el seguimiento se va a hacer en mi canal de Telegram que lo tendréis por aquí abajo. Es decir, yo cada mes al inicio con este vídeo de actualización mensual voy a enseñar posibles operaciones que podríamos hacer. Pero claro, no puedo hacer un vídeo cada semana de este tema. Bueno, entonces vamos a ir haciendo seguimiento de cómo se cierran esas operaciones, de si se abren, de si cojo un break even, de si implemento una operación nueva por el Telegram y entonces después cada inicio de mes vamos a ver todas las operaciones que se han hecho el mes anterior y vamos a ver en ese vídeo pues las posibles nuevas para el mes. Pero claro, si dentro de dos semanas surge una nueva operación, como no puedo hacer el vídeo, pues la pasaré por el canal de Telegram. Así que dicho esto, familia, vamos al gráfico y vamos a analizar el mercado. Vale, lo primero y muy importante que ha pasado en estas últimas semanas es el tema de Trump. Hemos tenido la mayor convención de criptomonedas en Nashville, ¿vale? La mayor convención del año. Y Trump se ha mostrado súper, súper, súper alcista. Tenemos un montón de noticias del tema, ¿vale? Entre otras cosas, pues ha dicho que si sale elegido va a comprar no sé cuántos bitcoins y que no los va a vender, tal. Después, veis aquí otra noticia, potencial de impulso Trump. Después también ha dicho que el día uno va a despedir a Gary Gensler, que él es como anticripto. Entonces, bueno, hay como un montón de noticias. Esto se ha mostrado para mí como una noticia súper, súper bullish. Bueno, varias noticias porque ha dado cada titular que no veas. Y entonces, yo creo que en el largo plazo y sobre todo si Trump sale reelegido, nos podrá gustar más o menos como presidente o lo que haga. Pero al menos a nivel lo que afecta a las criptomonedas, pues creo que puede ser muy positivo si sale presidente. Entonces, bueno, estaremos atentos y si sale presidente, pues puede ser que notemos las consecuencias y el mercado vaya más alcista de lo que pensamos. Vale, dicho esto, vamos ya al gráfico. Vale, entonces, tengo aquí las marcas que os pasé la semana pasada. Bueno, esta no estaba, ¿vale? Básicamente dije que aquí podía marcar una zona de resistencia. Justamente, ¿vale? La toco y reboto. Y luego esta era la otra zona de soporte que veía. La he rebasado un poquito. He estado volviendo a subir. Pero para mí no sería nada descartable que se fuese a las zonas de aquí abajo, ¿vale? Tenemos el número de los 60.000, que es un número psicológico bastante fuerte. Vamos a tirar una línea para ver dónde coincide. Coincide con esta zona de velitas de aquí. Coincide con un imbalance aquí, con otro imbalance aquí. Creo que puede ser una zona muy mitigable, la verdad. O sea, no descartaría para nada que Bitcoin venga aquí. Y tampoco lo descartaría en la zonita de aquí abajo de los 58.000, ¿vale? Entonces, bueno, no vería mal. Y de hecho me parecería un retroceso bastante bueno. Y que está guay para limpiar el precio. ¿Qué me gustaría realmente haber visto? Pues nada, que rompiese estos altos, ¿vale? Y ya como mostrar mucha, mucha fuerza alcista. Pero sí que es verdad que al final estamos en julio y agosto, son vacaciones. Hay muchas menos entidades que están operando. Con lo cual el volumen del mercado también es mucho menor. Y este tipo de movimientos agresivos es más fácil que se den ya de cara a septiembre, octubre. Cuando todo vuelva más a la normalidad, ¿vale? Pero vaya, el caso es, lo tenemos entre estas dos zonas de soporte de resistencia. No veo nada descartable que baje a los 60.000 o incluso aquí. Y incluso os llegaría a decir que no veo descartable esta zona, ¿vale? La veo muy lejos, la veo muy lejos porque hay 15.000 dólares de diferencia. Pero una limpieza a este precio y dejar todas estas zonas mitigadas, para mí no es algo que sea descartable. Vale, me gustaría verlo. Prefiero que no. Prefiero que de aquí coja fuerza alcista, ¿vale? Pero tampoco me preocupa. Es decir, si lo veo en estos precios, para mí es un movimiento natural del precio. Entonces, no sería una cosa que me preocupase. Y de hecho, seguramente aprovecharía para acumular Bitcoin si toca esa zona, ¿vale? Dicho esto, pues como os decía, creo que esta zona la puede tocar perfectamente y la zona abajo también. Y creo que serán zonas donde si viene, puede crear aquí una buena resistencia para subir al alza o aquí. ¿Vale? Entonces, básicamente me espero esto para Bitcoin en los próximos días. O que resista ya en la zona que está, que la teníamos marcada. Que resista aquí y vuelva a subir. O que tengamos una lateralización durante este mes aquí, aprovechando que las entidades tampoco están operando muy fuerte. Pues también son cosas viables. Entonces, no veo una superfuerza alcista, al menos en la semana que viene, próxima semana. Yo creo que hasta septiembre no se hará. Pero bueno, nunca se sabe, ¿vale? Lo que más probable veo es que resista entre este rango de aquí y este rango de aquí abajo. Y entre estos dos rangos, pues tampoco sé decir si va a resistir esta zona y va a venir para aquí. O si va a resistir esta zona y va a subir, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver también la dominancia de Bitcoin, ¿vale? La dominancia ha subido. Esta es la línea que rebasó la semana pasada. Creo que es lo que tiene que hacer y creo que es lo que nos conviene a todos, ¿vale? Que la dominancia suba. Porque que la dominancia suba va a implicar que después este capital rote de Bitcoin a las altcoins. Pero todavía, para que eso suceda, necesitamos un tirón más fuerte en Bitcoin, que es el que va a hacer que suba la dominancia. Pues a mí lo que me gustaría ver es un impulso alcista en Bitcoin que lleve la dominancia hasta esta zona, por lo menos, hasta el 60%. Ya está en ello. Como veis, ha ido subiendo escalonadamente. Y curiosamente, ha ido tocando las zonas que hemos ido marcando. No me había dado cuenta de esto, ¿vale? Pero bueno, está haciendo un movimiento bastante limpio la dominancia. Así que, para mí, el target efectivo sería el 60% para que después pueda rotar a las altcoins. ¿Qué nos permite esto? Nos permite irnos posicionando en las altcoins. Porque si nos fijamos, Bitcoin ha sido la única criptomoneda que ha tenido así un poquito más de tirón, ¿vale? Alcista. Si lo ponemos en semanal, ¿vale? Esta semana ha tenido más retroceso. Pero bueno, veníamos de dos velas bastante alcistas. Mientras que en otras criptomonedas, pues no hemos tenido ese tirón tan efectivo o se han quedado más acumulando, ¿vale? Entonces, esto para mí es positivo. Ya que también que las altcoins todavía no hayan pegado al tirón es bueno para empezar a posicionarnos en altcoins. Entonces, yo creo que es un buen momento para empezar a posicionarse. Pero hemos de tener en cuenta lo que hemos hablado. Que si Bitcoin retrocede a estas zonas, las altcoins aún pueden caer un poquito más. Entonces, yo me iría posicionando bastante. Pero aún así, guardando un poquito de liquidez por si Bitcoin baja. Ahora que ya hemos visto Bitcoin y la dominancia de Bitcoin, vamos a pasar a las altcoins. Que sé que es lo que a la mayoría de vosotros más os interesa, ¿vale? Vale, chicos, pues para aquellos que estuvieseis dentro de DOP, no sé si esto es un error del gráfico o qué. Luego lo corroboramos. Sé que mucha gente entró a la preventa, pero acaba de hacer una vela increíble. Y es muy raro porque estas velas de aquí son muy extrañas. Entonces, bueno, lo investigaré, ¿vale? Pero mira, si alguien quiere estar al loro o la tiene ahí como en la wallet y está un poco despistado, que sepáis que el gráfico acaba de hacer esto. Bueno, dicho esto, vamos a las criptomonedas que seguimos en el canal. Tenemos por un lado Sidus, ¿vale? A ver si nos carga. Vale, Sidus se está pasando un poco ya por el forro del último dibujo que hicimos. Yo sinceramente esperaba que acumulase aquí y se hubiese. No lo estamos teniendo. Así que creo que la siguiente zona a la que se nos va a venir es esta zonita de aquí abajo. ¿Vale? No pasa nada. A mí el proyecto me gusta. Sigo confiando. Creo que en GameFi son de los proyectos más fuertes que hay. Aparte de por los partners que tienen. Que están, entre otros, Alex Becker y MrBeast. También tienen el tema del Launchpad. Que al final lo que te obliga es a comprar Sidus para poder bloquearlos. Para poder participar en los tokens que saquen en su Launchpad. Y esto, aunque ahora mismo la narrativa de Launchpad está muy baja. Porque el sentimiento del mercado es bastante bajo. Y no hay nadie participando. Cuando suba todo, creo que es una narrativa que puede pegar bastante fuerte. Porque, como ya sabéis, los que lo habéis vivido anteriormente. El tema de las preventas es una cosa que triunfa bastante. Porque al final tú estás pudiendo entrar a un precio, digamos, privilegiado. Y mucho antes que si vas a comprar directamente a mercado cuando salga. Entonces, Sidus, si el GameFi triunfa. Creo que puede tener muchísimo, muchísimo tirón. Así que nada, para los que no habéis acumulado. Si queréis, yo creo que es un buen precio para ir acumulando. Igualmente no descartaría esta zona. O incluso estas zonitas de aquí abajo, ¿vale? ¿Qué más? Netmine Token. Ya sabéis que es la mini BitTensor. Después vemos BitTensor. No para hundirse el precio. Yo sigo confiando en esta cripto, ¿vale? Creo que por narrativa lo están haciendo muy bien. Pero sí que es verdad que a nivel gráfico. Está siendo un poco desastroso el tema. Igualmente, con criptomonedas así de tan bajo market cap, el tema gráfico cuesta un poco. ¿Qué me gustaría ver? Pues me gustaría ver que resista esta zona. Bien. Que vaya creando aquí una especie de soporte y tal o que acumule, aunque sea un tiempo largo o todo el agosto o lo que sea. Y que de aquí al menos empiece a dispararse. Muy buen precio para Netmine bajo mi punto de vista. Pero, 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 viendo que está tan en caída, si queréis entrar, hacerlo con cabeza e ir guardando liquidez, ¿vale? Porque ahora mismo no le veo el freno. Entonces, dos opciones. O esperamos a que empiece a hacer una acumulación y empezamos a hacer las primeras entradas. O podemos hacer una primera entrada guardando liquidez. Si vuelve a bajar, hacemos una segunda entrada. Y vamos haciendo entradas progresivas conforme baje el precio. ¿Qué más tenemos? Mavia, ¿vale? Mavia, como ya sabéis, es uno de mis tokens favoritos de gaming también. Parecía que arrancaba un poquito. La verdad que lo sufrimos un poco aquí cuando se acercó al dólar. Creo que era un punto muy peligroso si lo perdía. Ha arrancado. Ha arrancado aquí. Ahora estamos teniendo un retroceso. Es natural porque el impulso alcista ha sido un 170%. Es un impulso alcista bastante gordo. Pero sí que es verdad que después de tanta caída, para mí, hasta que no supere esta zona, no estará cogiendo una fuerza alcista ya potente. Entonces, lo primero que me gustaría ver a mí ahora es que no rebase este punto de aquí. ¿Vale? Que haga lo que quiera, pero que lo haga en toda esta zona. Que de esta zona vuelva a construir un alto. Después de este alto, probablemente tengamos un retroceso. Y si nos hace todo esto, pues ya que vaya a la siguiente. Y entonces, si supera este punto de aquí, ya sí que me empezará a denotar un poco más de fuerza alcista más potente. Este punto de aquí es el de los 3.65. Entonces, parecía netmine. Aunque este patrón me gusta más que el que tenía netmine, la verdad. Buena zona para ir acumulando si no tenéis mavia. En caso de que os guste y estéis interesados en entrar en el proyecto. Guardar liquidez por si las moscas. Y si pasa esto, y viene aquí abajo, me preocuparé un poco, la verdad. Yo no me voy a salir de la posición de mavia, aunque esto pase. ¿Vale? Pero, creo que si pasa eso, le va a costar mucho recuperarlo en el gráfico. Porque va a perder la confianza de muchos inversores. Así que bueno, estaremos al loro también. BMX. Ya sabéis que lo anunciamos en el canal súper, súper pronto. La hostia que se está pegando es estrepitosa también. No le veo freno. Yo sé que se habían juntado con una mejor agencia de marketing. Que estaban haciendo un rebranding. Que habían pedido nuevas máquinas y tal. Parece que de momento, nada de eso está siendo efectivo. Entonces, bueno. Creo que es muy probable que ya venga de estas zonas. De casi abajo del todo. Antes de volver a recuperar. Veremos cómo se comporta aquí. El sentimiento de mercado al final es muy bajista. Y en una criptomoneda de un millón de market cap. Pues cualquier salida de liquidez afecta muchísimo, muchísimo más. ¿Vale? Entonces, el riesgo es extremadamente alto. Porque es un riesgo muy, muy alto. Pero, si viene a estas zonas y empieza a acumular. Claro, las probabilidades de hacer mucha rentabilidad son altas. Entonces, con conciencia y sabiendo que el riesgo es muy alto de entrar a este token. Porque no sabemos qué va a pasar. Pero si se va a TH. Tenéis un 1.217%. Clásicamente es un por 12 del capital. Le metéis 100 pavos. Sacáis 1.200 si llega a TH. Es chungo. Hombre, está lejos. La verdad. Las cosas como son. Está lejos. Pero mirad la subida que hizo en su día. Al final, cuando tiene tan bajo market cap. Realmente no hace falta tanto, tanto capital. Para que peguen una subida tan parabólica. Entonces, bueno. Riesgo muy alto. Pero ahí está. Yo sigo dentro. Pues veremos qué pasa. Yo sí que me esperaría. Por eso, a que toque estas zonas. Porque está tan en caída libre. Que creo que va a venir. Y ver si aquí la criptomoneda empieza como a acumular. Y luego ya vemos que empieza a construir un patrón alcista. DEX token. Me sigue gustando, ¿vale? Es el token de esta plataforma. Ya lo sabéis. Pero yo me salí. Me salí ayer o antes de ayer. Esto no le he avisado. No es porque el token no me gusta. El token me sigue gustando. La plataforma me parece la hostia. Pero directamente tengo ya varias criptomonedas de un market cap parecido. Y quería pasar un poco de capital a farming. Entonces he decidido que DEX era un buen token para quitarme. Ya os digo, no os asustéis porque ello me haya salido. Porque creo que es un buen token igualmente. Pero bueno. He preferido utilizarlo para otra cosa. Ha resistido bien esta zona. La rebasó con dos velas. Pero no ha llegado a hacer un quiebre. Entonces ahora lo que me gustaría ver es que viene aquí el retroceso. Bueno, a ver. Si no viene y sigue más para arriba, pues mejor, ¿no? Directamente. Pero me gustaría ver que viene aquí. Que acumula. Y que de aquí vuelva a hacer un alto. Superando esta zona. Retroceso. Y que ya empieza a construir un patrón alcista así. No sé qué pasará. Al final, si Bitcoin retrocede más. Pues puede ir, digamos, al siguiente piso. Pero sí que es verdad que si marcas aquí una especie de suelo. Y de aquí ya empezas a construir un patrón alcista. Sería un comportamiento muy, muy bueno para el token. Después tenemos DekuGate. ¿Vale? DekuGate se está pegando un ostión guapo, guapo. Yo quería que resistiese esta zona de aquí. Luego quise que resistiese esta zona de aquí. No me está haciendo ni caso a criptomoneda. ¿Vale? Hasta súper, súper, súper bajo. Pero me pasa lo mismo que con Sidus. Ahora está aquí. La tecnología que tiene DekuGate es brutal. De hecho hay otros launchpads que utilizan su tecnología. Aunque quizás no os lo vayan a decir. ¿Vale? Pero la tecnología que tienen es muy bestia. Entonces me parece un pedazo de precio para acumular. Pero como Netmine está en caída libre. Entonces no sabemos dónde va a frenar. Le pasa lo mismo que a Sidus. Si vuelve a entrar fuerte el bullrun y la narrativa de las preventas. DekuGate creo que puede tener un tiro en alcista muy guapo. ¿Vale? Al final de aquí a la TH. Pues hay un por tres y medio también. No está mal. Entonces bueno. Ojalá que esta zona haga una acumulación. Y de aquí le veamos ya construir un poco de patrón alcista también. Como veis la mayoría de altcoins sufriendo mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Pero si acumula todo esto y de aquí empieza poquito a poco a subir. ¿Vale? Muy buen precio. Para mi gusto. Si os mola de Kuwait. Además, entrar a estos precios os va a permitir conseguir un tier bastante alto. Porque por poco dinero vais a poder tener un tier de los altos para entrar en preventas. Pero al final no nos olvidemos de que el token os está cayendo muchísimo. Y que de momento no ha marcado una zona donde parezca que vaya a frenar. Con lo cual me gustaría que frenase aquí. Sí. Pero no sabemos. No sabemos si va a seguir cayendo. Entonces guarden su liquidez. Y si van a entrar ahora, pues ir haciendo compras progresivas. ¿Veis? Ya hemos ido diciendo durante muchas actualizaciones que el comportamiento estaba siendo bastante terrible. La hostia ha sido terrible. ¿Vale? Finalmente ha aguantado por los pelos esta última zona. Así que bueno. Ya os dije. Yo no tengo. Pero no estoy aprovechando para acumular. Veremos. Si tenemos la suerte de que no nos pasa esta zona de aquí. Y si de aquí empieza a acumular o empieza a construir. Pues bueno. Puede ser que empiece a tener un buen comportamiento de nuevo. ¿Qué más llevamos en el canal? BitTensor. Que es la... La... La criptomoneda top de IA. ¿Vale? BitTensor sí que se está comportando bien. Para mi gusto. Está dejando un gráfico brutal. Hizo un retroceso súper profundo a esta zona de aquí. Que ya vimos en el canal que iba a venir. Que iba a ir haciendo 380, 350, 300, 250. Igual no me lo esperaba hasta aquí. Que han sido los 200. Me lo esperábamos en 250. Pero bueno. Gráficamente yo creo que se está comportando súper súper bien. Esa lo tenemos a un precio de 286. Me sigue pareciendo un muy buen precio para este token. Y ahora yo creo que lo que puedo hacer es venir a mitigar esta zona. O esta zonita de aquí arriba. ¿Vale? Esta zonita de aquí. Creo que igual más bien esta. Que es la de los 250. Y de aquí seguir construyendo hacia arriba. Eso me parecería lo más óptimo. Y lo más top, la verdad. Que venga aquí. Y que de aquí vuelva aquí. Y ya vaya construyendo hacia arriba. Y ahora que hemos visto todas las alcanes que llevamos en el canal. Lo que vamos a hacer es ver un par de promociones que está haciendo CoinEx. Y empezar a ver algunas posibles operaciones de futuros. ¿Vale? Entonces. Vamos aquí. CoinEx. Para aquellos que no estéis registrados. Que tendréis el enlace aquí abajo. Está haciendo una oferta de iniciantes. En la cual puedes conseguir hasta 100 USDT de reembolso. Por hacer tu primer depósito de 30 USDT o más. Obtienes un reembolso de 10 USDT. Si haces un volumen de trading en spot superior a los 130 USDT. Vas a obtener 30 USDT de reembolso. Y en trading. Si consigues generar un volumen superior a los 4100 USDT. Pues os dan 60 USDT de reembolso. ¿Vale? Y después tenemos ahora mismo otra promoción. Justamente de futuros. En la cual según el volumen que generes. Operando futuros. Pues puedes conseguir unos premios u otros. El primero por ejemplo. Pues se lleva 3000 USDT. El segundo 1500. El tercero 750. Y así se van repartiendo. Vale chicos. Ahora vamos a pasar al apartado de futuros. El nuevo apartado que quiero implementar. Entonces lo que vamos a hacer es el análisis en TradingView. La entrada la haremos en CoinEx. Y el seguimiento durante el resto del mes. Lo vamos a hacer por el canal de Telegram. Hasta el siguiente vídeo de actualización de mercado de septiembre. Que veremos como han ido resultando todas las operativas de agosto. Y veremos nuevas de cara a septiembre. Los que estéis en el Telegram. Pues podréis disfrutar de todos los movimientos que vaya haciendo. De una manera mucho más directa. Y si voy a hacer alguna operativa. Que a día de hoy no está. Pero será la oportunidad. Pues también la diré por ahí. Entonces vamos a ello. La primera que tenemos es Cardano. ¿Vale? Sinceramente. Ahora mismo está el tema un pelín arriesgado. Porque si Bitcoin retrocede. Puede ser que se nos vayan a stop loss. ¿Vale? Pero bueno. Entonces. Aquí Cardano ahora mismo. La tenemos. Que ha hecho este patrón. Entonces me gusta bastante. ¿Por qué? Porque venía de esta tendencia. Digamos. Más bajista. ¿Vale? Ha marcado esta resistencia. Y de aquí ha empezado a construir. Una especie de patrón alcista. Y esta rotura. Hacia la alza. Me confirma. Que está cogiendo un poquito de fuerza. Alcista. Entonces. Más concretamente. Me gusta esta zonita de aquí. Esta zona de imbalance. ¿Vale? Que es este espacio que tenemos entre las dos mechas. Y también me gusta. La vela esta. De aquí abajo. ¿Vale? Entonces. Para hacer el trade. Yo lo que voy a hacer es. Meterlo aquí. Al inicio del imbalance. Creo que al menos se va a rellenar al 50%. O que podría incluso llegar a bajar hasta aquí. Pero. Por intentar asegurar la entrada. Pues. En este caso. La vamos a poner un poquito más arriba. Y luego el stop loss. Lo vamos a poner aquí abajo. Pero le vamos a dar un poquito de margen. Entonces. Esta entrada. Desde aquí. Hasta el alto. La tenemos a 1.1.2.34. No me gusta mucho a mí. Y las entradas que sean inferiores al 1.3. Entonces. Creo que voy a cambiar de idea mejor. La vamos a apurar al inicio de esta vela. Para intentar subir el RR. ¿Vale? Ya lo tenemos en una. 1.3.32. Esto quiere decir. Que el dinero que nos juguemos. Si va a take profit. Lo multiplicaremos por 3.32. Y entonces. Aquí en el stop loss. Vamos a darle un poquito de margen. ¿Vale? Tenemos un stop loss de. 3.13. Lo vamos a subir a 3.30. Un poquito más. Que es crypto. Vamos a subir a. 3.50. Y dejamos la entrada justamente en una. 1.3. Entonces. La entrada va a ser aquí. Va a ser en 3.48. Más concretamente. La entrada. El stop loss lo vamos a meter en. 3.12. ¿Vale? Y el take profit. Lo vamos a meter en estos altos. Que es un. 45.70. 0.45.70. Va a ser nuestro take profit. Entonces esta va a ser nuestra operación. A ver si va entrando durante este mes. Y luego. Otra operación que me gusta bastante. Es la de Polkadot. Esta es bastante más arriesgada. Está justo, justo, justo. Para entrarle ahora. ¿Vale? Entonces tenemos un comportamiento parecido. Solo. Que Polkadot. No ha cogido esta fuerza alcista. Que está cogiendo Cardano. Entonces es bastante arriesgada. ¿Vale? Tenemos que puede resistir esta zona. Que es justo donde está. Pero a decir verdad. No está teniendo un comportamiento excesivamente alcista. ¿Vale? Y otra zona. Que tendríamos. Es la de. Aquí abajo. Esta de aquí abajo. Es una de las que puede llegar a rellenar. Entonces como no la veo muy clara. Lo que vamos a hacer es esperar. ¿A qué vamos a esperar? Voy a poner el gráfico así en una hora. Entonces justo esta zonita que tenemos aquí marcada ahora mismo. Voy a borrar uno de los recuadros. Porque hay aquí un link. Vale. Lo que vamos a esperar es ver si empieza a hacer un poco de patrón alcista en esta zona. Es decir. Si se empieza a comportar bien. Si veo esto durante el mes. Intentaré aprovechar un retroceso para entrar en este punto. E intentar que se vaya a la alza. Y si no se da y sigue bajando. Voy a esperar a ver cómo reacciona aquí abajo. Y todo esto pues lo vamos a ir siguiendo en el canal de Telegram. ¿Vale? Entonces vamos a programar la entrada de Cardano en CoinEx. Y estaremos atentos a la entrada de Polkadot. Básicamente voy a hacer un tutorial de futuros. ¿Vale? Que saldrá dentro de no mucho. Aún no tengo claro cuándo lo voy a poder publicar. Porque ahora con las vacaciones y todo. Pero bueno. Os explico así un poco por encima. Estamos en el apartado de futuros. Básicamente tenemos que entrar aquí. Donde pone futuros. Trading de futuros. Y aquí donde pone transferir. Nos podemos pasar dinero de nuestra cuenta de spot a nuestra cuenta de futuros. Pasamos una cantidad y ya está. Como os he dicho voy a empezar con 50 dólares. Más concretamente 51,7. Y entonces voy a intentar ir subiendo esta cuenta. Poquito a poco. Lo que voy a hacer es arriesgar aproximadamente unos 5 dólares por operación. Entonces vamos a buscar el token de Cardano. Lo podemos encontrar aquí en el buscador. Ponemos a DATJUSDT y ya nos aparece. Yo de hecho lo he dejado en favoritos. Porque sabía que hoy tenía que enseñaros esta entrada. ¿Vale? Y entonces cositas importantes ya que nos subió el tutorial. Aquí donde pone trading de futuros. Cruzado lo quitamos. Metemos el aislado. ¿Vale? Aislado es que solo os quite el dinero de la cuenta de futuros. Si ponéis el cruzado y se os acabase el dinero de la cuenta de futuros. Os podría empezar a quitar dinero de otras cuentas. Así que siempre, siempre, siempre aislado. Los exchanges los meten en cruzado por defecto. ¿Vale? Y después yo voy sin apalancamiento. El apalancamiento básicamente es como que el exchange te deja dinero. Y entonces si la operación va bien, ganas mucho más dinero. Pero si la operación va mal, pierdes el dinero mucho más rápido. O sea, si tú te vas a jugar 5 dólares, en la mitad del tiempo, si metes un por dos, los vas a perder. Entonces, el apalancamiento, si estáis empezando, no os recomiendo. Para la gente que sepáis más, pues ya vosotros mismos sabéis cómo gestionarlo. Y lo que vamos a hacer es confirmar esto y meter una orden límite. Lo que tenemos que hacer antes de meter la orden límite, que a mí me gusta hacerlo siempre, es calcular cuánto podríamos ganar o cuánto podríamos perder. La ganancia no la suelo calcular, porque al final una 1 o 3. Pues sé que si me juego 5 dólares voy a ganar 15 dólares y voy a take profit. Pero la pérdida siempre, siempre la calculo. Muy importante porque, claro, no es lo mismo perder 10 dólares que 20. Vale, entonces, le damos al iconito este de aquí, que es la calculadora. Vamos a meter que va a ser una compra en long sin apalancamiento. Vamos a ir justo aquí y vamos a buscar los precios a los cuales pretendemos entrar. En este caso, 0,3480. Y en el precio de cierre, lo que vamos a poner es nuestro stop loss, que es 0,3120. Entonces lo ponemos aquí, precio de cierre, y tenemos que poner la cantidad de cardanos que compraríamos. Pues cuesta un poco de calcular así a ojo, yo que sé, vamos a poner 100, a ver qué nos sale. Y desde aquí, vale. Si comprase 100 cardanos, perdería 3,6 justities. Entonces vamos a subir un poco esta cifra. Calcular 130, 140, os he dicho que me quiero jugar 5. Vale, 5,04 justities. Pues vamos a comprar 140 cardanos a estos precios. Entonces, vamos a poner el precio de entrada este, vale. Y entonces aquí el limit, aquí tenemos el take profit y el stop loss. Aquí en precio ponemos el precio de entrada al que hemos hablado. Y vamos a poner, pues, 140 cardanos. Aquí os pone margen. Este es el dinero que os vais a gastar, digamos, en la entrada. Pero si os toca el stop loss, solo vais a perder eso. Es decir, claro, para comprar 140 cardanos necesitas 48 justities. Con lo cual la entrada de Polkadot de momento la vamos a descartar porque no la vamos a poder hacer. Pues vamos a tener todo el capital invertido aquí. Si lo ponéis con apalancamiento necesitaréis menos dinero porque como que es lo presta el exchange. Pero tanto la ganancia como la pérdida luego es más veloz. Así que tened cuidado con eso. Entonces aquí si marcamos la opción de take profit y stop loss, pues podemos poner ya donde queremos que nos cierre si la operación va bien y donde queremos que nos cierre si la operación va mal. Entonces hemos dicho que abajo era 31.20. Y arriba 0.4570. Entonces le vamos a dar a comprar el long. Le vamos a confirmar. Y aquí en órdenes actuales pues se nos queda la orden pendiente. Entonces ya veremos si entra o no. Ya veremos cómo funciona. Hemos visto en la calculadora que si perdemos lo máximo que vamos a perder son 5.04 justities. Y esto sería todo. Esta va a ser nuestra operación de futuros. Estaremos atentos. Y ya os digo, iré analizando diferentes criptos. Y si durante el mes veo que a lo mejor esta no entra y hay otra oportunidad que se da y que podemos tomarla o cosas así, pues os lo iré informando en el canal de Telegram. Así que nada familia, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis cualquier duda la podéis dejar abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo familia. Que vaya muy bien. Chao, chao.